DJ Biberón en la mezcla Despacito me fui enamorando de ti Pero tú no tuviste compasión de mí ¿Será que tú no tienes corazón? Y si lo tienes, tienes que ser muy negro Y duro como una piedra Si hay Dios, duro como una piedra Si hay Dios, duro como una piedra Tú quieres vivir tu vida a tu manera Pero tienes que comprender Que cuando encuentres quien te quiera Debes conservar ese amor Y no querer vivir como tú quieres Si hay Dios, duro como una piedra DJ Biberón en la mezcla Tú eres sin lugar a dudas La mujer que me domina Tú eres sin lugar a dudas La mujer que me domina Quítame la ropa amor Pa' bañarme en tu oficina Quítame la ropa amor Pa' bañarme en tu oficina Deja mi amor bañarme en tu oficina Deja mi amor bañarme en tu oficina Este calor que yo siento De la cabeza a los pies Este calor que yo siento De la cabeza a los pies Se me quita en tu oficina Me estoy muriendo por parte En tu oficina mi amor Tengo deseo de bañarme En tu oficina mi amor Tengo deseo de bañarme Deja mi amor bañarme en tu oficina Deja mi amor bañarme en tu oficina Me dijo el médico anoche Que tú eres mi medicina Me dijo el médico anoche Que tú eres mi medicina El mal que siento se me quita Bañándome en tu oficina El mal que siento se me quita Bañándome en tu oficina Deja mi amor bañarme en tu oficina Deja mi amor bañarme en tu piscina Por más que yo he tratado de hacer que mis palabras te lleguen al alma Me dices por favor deja de insistir, en el amor no se manda Has dicho que te caigo bien, pero llegué tarde porque tienes dueño Tú debes elegir quien te quiera más, y no al que llegue primero No me vas a ahuyentar, no lograrás que deje de enamorarte Tú dices nadie manda en el amor, yo que hago para olvidarte No me vas a ahuyentar, no lograrás que deje de enamorarte No importa que él sea más fuerte que yo, por ti me pongo los guantes Que me lleve quien, que me lleve quien me trajo Si es que yo no logro conseguir tu amor, que alguien de más allá me arranque la vida Si en mis palabras hay alguna mentira, que me lleve quien, que me lleve quien me trajo Si es que yo no logro tu boca besar, ni siquiera los golpes de ese gigantón Lograrán sacarte de mi corazón Si mis sueños pudieran realizarse, para besar esa boca igual que ayer Y es que yo espero que ella vuelva, que me llene con su amor Y es que yo espero que ella vuelva, que me llene con su amor Las floretes de mi casa están abiertas, esperando que tú vuelvas otra vez Para que sientas mis caricias, que por siempre te daré Para que sientas mis caricias, que por siempre te daré De noche me acuesto pero no duermo, esperando que llegue el amanecer Y es que vive en mi la esperanza, de que vuelvas otra vez Y es que vive en mi la esperanza, de que vuelvas otra vez Ahora ando como un loco, llorando desesperado Porque se fue de mi lado, la mujer que tanto amo Ella se fue de mi lado, sin saber que pasaría Solo te pido mi Dios, cuida de la vida mía Ahora espero de mi Dios, algo que a mi me consuele Mira estoy desesperado, algo quiero en mi camino Para ver si no me tiro, donde mi vida se acabe El dolor que llevo dentro, eso no lo sabe nadie Solo tú mi Dios lo sabe Envíame un consuelo, si no me lo envías pronto Voy a ingerir un veneno Y acabaré con el dolor Que mi vida está destruyendo DJ Viverón, en la mezcla Ay, me está matando tu maltrato Sabes que yo, me muero por ti Me muero por ti Me muero por ti DJ Viverón, en la mezcla No he tenido la suerte De que tú me quieras Ararara Como yo te quiero Ararara Como yo te quiero Pon duérlete de mí Ay, amor Pon duérlete de mí Mira que me estoy muriendo Y a ti No te da pena corazón Que un hombre como yo Se muera Ararara Se muera Ararara Se muera Ararara 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 Nunca pensé que tú me hicieras sufrir así, de esa manera Arararara, de esa manera Arararara, de esa manera Cuando una mujer no quiere a uno, caramba, entonces cuando más uno se asfixia de ella Arararara, uno se asfixia de ella Ararara, uno se asfixia de ella Nunca pensé que tú me hicieras sufrir así, de esa manera Arararara, de esa manera Arararara, de esa manera DJ Rivero, in the mix Ella me ha hecho sufrir Ay Dios, pero no importa Yo he buscado en otra Lo que me daba ella Pero no lo he podido encontrar Arararara, no lo he podido encontrar Arararara, no lo he podido encontrar ¿Pero qué sabe?